Para la temporada de inicio de 2023, el Museo Central de Altos de Mayo va a centrar su programación expositiva en el tema de la escultura, pensándola como un espacio de trabajo con respecto a los objetos y a la materialidad que construyen los artistas a día de hoy, en presente. Entonces, John Mikeleuva es un exponente fantástico de este tipo de trabajo y es una ocasión casi como, yo diría, celebrar, porque hace literalmente 20 años que no ha hecho un individual en una institución. En cierto modo, esta exposición viene a recoger casi, al menos yo diría, 10 años de procesos en los que ha reflexionado muchísimo sobre precisamente la forma en la que los discursos se transmiten a través de las cosas en un espacio o en el espacio de la exposición. Y sobre todo, entendiendo que el espacio expositivo no es un espacio de representación tradicional, sino como es un espacio de producción en el que una serie de procesos específicos tienen lugar. Es una exposición que más que cerrar un proceso, lo ensaya en vivo para los espectadores, que son los propios performers, y que a lo largo del tiempo de la exposición y su proceso podrían ir cambiando, aunque no cambien en realidad. El proyecto Animales que aguantan el peso de cargas misteriosas, que sería la primera mitad del título, es un proyecto en el que yo empezaba en el 2020, creo que empecé a trabajar ya, y que por esa época ya me había invitado Manuel a hacer una exposición en el K2M. Pero yo tenía una cierta aprehensión hacia el edificio, porque sabía que era un edificio muy difícil. Recordé una cita de Christopher Alexander, en la que él indicaba que cuando como arquitecto observas que hay dos fuerzas en oposición, siempre que las obvies, ellas se van a manifestar violentamente. Los arquitectos suelen entender la experiencia artística como un transitar, una arquitectura, y que en ese transitar puedas también vislumbrar, como tener una experiencia con la ciudad. Cuando un museo tiene que trabajar en ese espacio, se encuentra con que no tiene lugares. Entonces lo que hice fue añadir la segunda parte del título, que sería cargas misteriosas en entornos creados por fuerzas en oposición. La primera idea era cerrar todo aquello que la institución todavía no se ha atrevido a cerrar, y después colaborar con el proyecto arquitectónico que inicialmente quería tener esa especie de conexión, abriendo unas microaperturas que indicasen los lugares donde había exterior o había luz. Los espacios que ya eran demasiado rápidos, digamos, al tabicarlos generan todavía espacios residuales que se pretenden sean lugares de exposición. Entonces, por un lado, determiné generar unas intervenciones que son como si fueran unos brackets, que son las ralentizadoras, que son unos elementos escultóricos que se inscriben en la arquitectura, que de hecho toman forma al acoplarse a lugares determinados, cuya función podría ser, hipotéticamente, el ralentizar un poco el espacio o ese flujo. Por otro lado, definí otro tipo de piezas que serían las intensificadoras, que serían aquellas que he dicho que inicialmente iba a inscribir en la arquitectura. Decidí que, lejos de hacer intervenciones reales, lo que iba a hacer era, recordé una cita del cineasta Robert Bresson, que él decía que el modelo, refiriéndose a los actores y a las actrices, es bello por todos los movimientos que podría hacer que no hace. Entonces dije, quizás es más interesante mostrar las intervenciones que había planteado para el edificio que realizarlas de facto. Y entonces, los intensificadores que hay en la sala, que son dos, aparecen más como una maqueta 1-1, en la cual tú puedes ver un objeto que es transitable por un cuerpo, pero que no está realmente incrustado en un muro, por ejemplo. Uno de los terceros elementos que desarrollé, los he llamado oclusivas, que son unas piezas que pretenden conectar el espacio interior del edificio con el espacio contenido en los muros. Muchos de estas oclusivas son como plantillas, realizadas con papel para realizar patrones, que es que te van indicando intervenciones posibles, y solamente hay dos inserciones reales en el espacio. Dentro de esto están los animales que aguantan el peso de cargas misteriosas, que es una cita de Foster Wallace, que pretendía ser como una reflexión sobre todos los aspectos físicos con los que cargamos y también los virtuales, y ahora también hacia las presiones de la fuerza de la gravedad, como de arriba a abajo, que ya con la idea del edificio como un entorno creado, como que te puede estar oprimiendo, me parecía que podía acoger también todo el movimiento que se produce no solo de arriba a abajo, sino en todas direcciones. Una de las claves fundamentales del trabajo de John Mikkel desde la escultura y desde el objeto es precisamente pensar una tradición diferente para la escultura. Las esculturas tradicionales están hechas sobre pedestales, sobre elementos que indican una relación con la memoria, una conmemoración, y en este caso precisamente toda esa lectura desaparece en favor de la lectura del espacio con respecto a los cuerpos de los espectadores y de las formas en las que los espectadores pueden estar en el espacio. Cada vez que hay trabajadores que van a manipular ese material, ellos determinan por el tipo de escala que tiene una máquina donde sería posible depositar un material. Desde ese momento yo lo que hago es no lo muevo nunca. Las personas que estén manipulando eso son las que están haciendo la exposición con su cuerpo y con sus máquinas. De manera que es como un dibujo que se ha hecho en directo. John Mikkel se relaciona mucho con ciertas técnicas de educar el cuerpo, o precisamente deseducar el cuerpo y desprogramarlo, como el método Feldenkrais, que hace una nueva higiene del cuerpo a partir de la idea de proyectar imágenes de tus posturas. Digamos que lo hace a través de un proceso estético de proyectar imagen, es como se construye realmente una forma del cuerpo que es más adecuada a como deberíamos cuidar nuestra columna, cuidar nuestros gestos para vivir un poco mejor. El espacio expositivo lo compone con estos métodos para trabajarlo como un lugar en el que el público no tenga que estar en una vertical ni siquiera en una horizontal, sino que pueda adoptar otro tipo de posturas para acercarse a la obra de arte. Hay un tema fundamental en John Mikkel que es que todos los elementos de la exposición están hechos a partir de su propia altura, de su propio tamaño, de sus propios gestos, extremidades, donde él cabe, su cuerpo cabe. Y esto no es un ejercicio de ego, sino que es un sutil ejercicio casi de cómo se inserta el autor dentro de una pieza, como una ruptura que enlaza el yo que enuncia toda la exposición y la persona que recibe el texto en este caso.